Música Hoy nos acercamos en el amor Música Yo le invito a que usted empiece a soñar Con lo que Dios va a hacer Sin temor Que soñemos Esto solo es el inicio Las cosas lindas que el Señor va a hacer En esta bella ciudad Y más cosas Música 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 Música